Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. El Grupo Municipal Socialista de Collado Villalba va a presentar en el pleno del próximo jueves una moción encaminada a destinar la paga extra de Navidad de la Corporación y cargos de confianza a la asesoría jurídica de los afectados por los derribos de las viviendas de Maestro Serrano hace dos años. El consenso entre los grupos de la oposición es ya un hecho. Ahora falta el de la mayoría. Juan José Morales, portavoz. Pues como usted bien sabe, las compañías aseguradoras se negaron en un principio a hacerse cargo del siniestro y no quedó más remedio a los afectados que emprender la vía judicial. Pues bien, la vía judicial, en primera instancia ya se han celebrado los juicios. Hay algunos, bueno, algunos todavía no se han celebrado, pero de los que se han celebrado dos, en concreto se han ganado las aseguradoras, uno se ha perdido y el más importante que es el de las comunidades de vecinos, porque realmente donde se está jugando económicamente el dinero suficiente para poder volver a reconstruir esos edificios, pues se ha celebrado el pasado día 15 y entendemos que de aquí a un mes aproximadamente tendremos la sentencia de ese juicio. Bueno, estamos hablando que puede estar en torno a los 80, 90.000 euros, lo que puede suponer esa paga extra para los concejales y cargo de confianza. Si tenemos en cuenta, como decimos en la moción, que el coste jurídico va a ser 4.000 euros y en caso de perder, hasta en caso de ser condenados en costas, serían 37.000 euros o 35.000 euros aproximadamente, pues estamos hablando que estaría molestando ahí unos 42.000 euros que se cubría de sobra con esa partida.